Tenemos a las niñas bailando mambo, todos los raperos con el ojo al dato, hago lo que quiero todo el rato, papo, estamos ready, estamos activados. Andan con un flow sobrenatural, sin nada en los bolsillos, pero con mucho pa' vacilar, nos sobra componer o a bailar, super de esa calda mientras seguimos vacilando, porque nos da igual tu guille, cuando en la calle te pilles y en la cama la marquille, a esos raperos que le piquen, nosotros rompemos el dique, pa' pegarnos como el tique, tique. Un estable kiss con el swing aparcao, pasa la morena y suena guau, ella sí que sabe le matar, pero nunca lo dispara, tiene el corazón suyo a prueba de balas, ella se lo sabe, hacerse bien la mala, criada en la calle, aquí todo se gana, ahora dicen esos que lo hacemos por fama, y veo el mismo bloque si me asomo a la ventana, estamos dándole pereo con el bateador, desde la plata hasta mi lata que lo guota. Mami muévelo, el chico flaco velo, aquí se está bueno, ya nos vemos luego. Mami no estoy chinesis, todas quieren conmigo, soy el blanco con tumbao que lo hace fino, tengo hasta esas biches radiando, le estamos dando un mambo, mi hermano riéndonos del mundo. Andan con un flow sobrenatural, sin nada en los bolsillos, pero con mucho pa' vacilar, nos sobra componero a bailar, super de esa calda mientras seguimos vacilando, porque nos da igual tu guille, cuando en la calle te pilles y en la cama la marquille, a esos raperos que le piquen, nosotros rompemos el dique, pa' pegarnos como tique a tique. Tendremos a las niñas bailando mambo, luego los raperos con el ojo al dato, hago lo que quiero todo el rato, papo, estamos ready, estamos activados. Su cara de envidia porque estamos pegados, unstable kids con el swing aparcao, flaquito pero tengo el tumbao, la cartera vacía pero bien acompañado, que yo no tengo swag ni nada de eso, yo no quiero fama, quiero besos, estoy haciendo esto pa' reírme del resto, me la suda, yo sé bien de donde vengo, dicen que soy flaquito pero tengo whatsapp, que no tarde que me quiere en su cama, vámonos de aquí a despertar en las Bahamas, quiero calma, baila mambo. Andan con un flow sobrenatural, sin nada en los bolsillos, pero con mucho pa' vacilar, nos sobra componer o a bailar, super de esa canta, mientras seguimos vacilando porque nos da igual tu guille, cuando en la calle te pilles y en la cama la martille, eh, 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 a sus raperos que le piquen, nosotros rompemos el dique pa' pegarnos como tique, tique, eh, eh, eh. Con este tumbao' que nadie lo soporta, dicen cuando te ha prichao', y no tengo ni motos, pero bien así calao', así que vamos dando notas como super quichao', montar la moto revolucionao', con la actitud de un millón, siendo pobre y arruinao', siendo música de discos, dame tique pa' la peli, que llenemos toda la Kelly, de botellas, de que don Perry, dame los jelly, que lo gastemos con toda la peli'. Y no, voy a consentir, que hablen de mí, porque voy a tirarle a todo que se tire pa' mí. Y no, voy a consentir, que coman de mí, porque yo no tengo nace que ponlo tú pa' mí. Andan con un flow sobrenatural, sin nada en los bolsillos, na' más que amor, los dueños del sonido, Big John the Painter, Stable Kids, la música de oro, lo opera. Hago lo que quiero todo el rato, papo.